El zurdo Adrián Argachá que entre sus condiciones posee un excelente pegar hacia adelante con el centro bien servido en Trambario ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! El argentino le quesó Saludó la bandera en el segundo palo Es goleador, cabecilla muy bien Son virtudes que realmente muestran cada partido este argentino Anduvo por Darubio, no lo quisieron Acá en Fénix le dijeron en un momento Vení pa' acá, quedate con nosotros Y la marca, la marca fue perdida por el hombre que tenía que tomarlo Los movimientos son muy buenos y un hombre acostumbrado a ganar desde las alturas Pon el primer gol en local Fénix gana con Góldene que son los 33 minutos del primer tiempo Gran habilidad del argentino para ir a buscar la pelota Entre tantas cabezas, entre tantos hombres altos Un Salabarre, un Herrera, que son hombres que se ubican muy bien Lo perdieron, apareció por detrás de todo Y cuando la pelota se desinflaba, bajaba Apareció y me quesó para meterla en el palo derecho De Hichazo, bien contra el palo derecho Y darle la apertura del score a Danubio Una pelota algo sucia y mordida Pero que se metió Era más River Había tenido dos o tres, una en el palo incluso No concretó cuando el partido Comenzaba a caerse, a emparejarse A irse por los costados después de los 25 minutos Sacude Fénix Y bueno, tendría que recomponer River A ver si llega ahora al arco de Mejía Ah, Vista, pasemos la vida más fácil Mira, pelota para Facundo Bonet Está en el vértice del área Gira, tiene el tiro Le pasa por delante ¡Rebate! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Relajó Gita Arenso ¿Quién otro? Podía sacar esa bomba La pelota entró arriba Contra el horizontal Caminó por la red de atrás La del costado Y salió fuera del arco Una potencia tremenda Un ingreso fantasma De este pibe Arenso Que no tiene techo Lo empató enseguida River Exactamente a los tres minutos De este segundo tiempo Arenso pone el empate Golazo De la joya de River Estamos 1-1 Tal vez más rápido De lo que pudo imaginar El propio técnico de River Después que en los primeros 20 minutos Lo buscó tantas veces Y no lo concretó Bueno, aparece esta jugada Que hace Bonet Si no me equivoco Por aquel sector Maniobra con la pelota La arrastra a dos marcas Lo deja más libre Arenso Cuando Paya va abajo A buscar el balón Saca el disparo Notable Arenso por arriba Al segundo palo de Mejía Entra en el ángulo derecho Un golazo realmente Para el empate Esto hace Lo que pensaba Imaginaba Que iba a ser más Que entretenido El segundo tiempo Ahora están iguales Ahora los dos Van a ir en busca De algo mejor Hábitat Está ganando 3 a 1 Se la lleva Bonifácil Se le tira los pies Sousa Le quita el balón La van colocando Para el zapito Pereira Mirá cómo va Sousa Corriendo a su lado La metió al medio Mauro Infranco Tocó a Pereira ¡Está! ¡Viene el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Fénix Había que hacer un gol Para ponerse en partido Y el zapito Ignacio Pereira Sacó la cara Esta vez no ingresó en el juego En el que caos Golazo de Fénix Para empatarlo Casi que caminando Se metieron a puras paredes En el área del conjunto de River Que se quedó corto otra vez Descuenta Fénix Partidazo hasta ahora Se pone más cerca Ahora gana River Pero 3 a 2 23 minutos De este segundo tiempo Era una pelota ofensiva De Río Bonifácil En terreno de Fénix Pierde la pelota Por no pasarla Bueno Sousa le quita bien el balón Aparece el buen toque de Franco De primera Para que arriba del arquero Que salía con un dichazo Pereira metiera la pelota Que rebota en unos agueros de River Ahí acorta el resultado Fénix Sin demasiadas pretensiones Solo con ímpeto y con ganas Con poca claridad Frente a un River Que tiene mejor manejo Que tiene mayor tranquilidad Que está mejor ubicado en la cancha Pero que no termina de cerrarlo a esta altura Que quedan 20 minutos todavía el partido Para mí de todas maneras Ha sido más River que Fénix Hábitat Hacemos la vida más fácil Gol y la 12 Para crecer Señores Se está atacando con la pelota arriba ¿Qué pasó? Gol Gol de River Gol 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 de River Facundo Bonifácil Ahora sí Tamanana Pelotazo larguísimo Me quedé mirando la posición Nelson por lo bajo Me decía Obza y Obza Y entró Bonifácil Y finió contra un palo Solo, solo Ya se había descalabrado Todo el fondo de Fénix Pero parece Que la respuesta No fue la indicada Algunas recriminaciones Y Mejía Que tuvo una tarde fatal Están observando Como River Que tiene un hombre de más Hace algunos minutos Logra el danseado Cuarto tanto Para poner bajo techo Esta victoria Muy importante En la octava fecha De certamen Lo hizo Facundo Bonifácil Amigos oyentes De la 12 Gala River De visitante 4 a 2 Contra el conjunto De Fénix Una pelota larga Yo te decía 14 Esto es lo que quería marcar Antes de este gol De Bonifácil Que lo metió El Chavo Díaz En el segundo tiempo A jugar Y le da Ahora la razón Con la victoria definitiva Esto no tiene más vuelta Para mí no la tenía hace rato Pero Fénix Lo estaba peleando Con gran entereza Era el propio River Que tenía que definir Como lo hizo ahora 14 situaciones de gol Con los 5 goles Que tenemos incluidos Habla de un partido Para nuestro medio Que no tuvo Ribetes técnicos Excepcionales Mi querido Fernando No lo puede tener Salvo alguna excepción Pero si tuvo emoción Tuvo llegada Tuvo posibilidades Con aciertos y errores Más errores que aciertos Teníamos 14 jugadas Frente a los arcos Hasta que llegó Esta pelota larga Cómo se quedó La defensa de Fénix Creo que estaban todos arriba Mal parados Bonet definió Se terminó el partido Hace rato Para mi gusto ya Con el 3-1 Fénix se arrimó Para darle más emoción Y ahora creo que sí Ya cerrado Hace rato está Hábitat Hacemos la vida Más fácil ¡Gol y la 12! ¡Hoy que golazo! ¡Gol! Franco La clavó en el ángulo Golazo Golazo de Fénix Señores de los más lindos Tiro libre Que ha tenido el campeonato Hasta Brasil Infierno Es un matador Un remate formidable De Maurín Franco La colgó del ángulo Superior izquierdo 48 de los 50 Que ha dado El árbitro Férez No le va a alcanzar Al conjunto de Fénix Igual modo Con uno menos Y este tiro libre Magistral De Maurín Franco Descuenta El elenco de Fénix El equipo de Ocar Gana River 4 a 3 7 tantos Se mataron a goles Esta tarde Le queda un minuto Al partido Pero qué golazo Por favor Por favor Al estilo Carrasco Un golazo Cuando juega Juan Al ángulo superior Izquierdo Dichazo Que no llegaban Y dos arqueros Te espero En un boliche De Gutiérrez Uruguayana O te espero En un boliche Ahí en el Prado Que vamos a encontrar Para hablar De este partido Fernando 7 goles 15 posiciones De gol Frente a los arcos Bueno Reitero No fue un gran partido Para nuestro medio Fue un partido Más que interesante 7 goles 15 posibilidades Vaya si la subo Tal vez queda Un poquito más de emoción Un partido Que River Tiene y quedó Hace rato Pero que no puede Terminar de cerrar Y Ferry Siempre está con vida Hábitat pasivo La vida más fácil Tremendo Y sigue dando Que hablar Este partido Porque tiene un lateral River Se empiezan a pasar La peli